Bienvenidos a un nuevo videoanálisis en Redstone.net. En esta ocasión vamos a ver en detalle cómo es el firmware de la cámara IP profesional de Link DCS4718E. Una cámara IP que debemos recordar incorpora resolución 4K a 20 fotogramas por segundo. De esta manera vamos a poder grabar a una grandísima resolución y también incorpora una gran calidad de imagen. Tal y como podéis ver, lo primero que vamos a hacer es entrar vía web a su configuración con la dirección IP e introducimos la contraseña pinchando en inicio. Introducimos la contraseña admin123, pinchamos en inicio y vais a ver en este momento todo lo que está grabando esta cámara en tiempo real. En la parte superior derecha vamos a encontrarnos con diferentes botones que nos va a indicar si esta cámara está grabando actualmente y también si queremos salir de la web de administración. En la parte de la izquierda vamos a poder ver los diferentes opciones de configuración entre los que se incluyen los asistentes de configuración. En este caso tenemos un total de dos asistentes de configuración, el asistente de configuración de red y también de la detección de movimiento, ya que debemos recordar que esta cámara es capaz de detectar el movimiento y grabar clips de vídeo para almacenarlo posteriormente en la tarjeta microSD o gestionarlo desde un NVR o un software como por ejemplo el software de ViewCam del fabricante de Link. Si pinchamos en el asistente de configuración de red pues nos va a guiar en los diferentes configuraciones de los parámetros de la LAN. También nos va a permitir configurar el DNS dinámico, asignar un nombre a la cámara e incluso una zona horaria. Pero estas mismas opciones de configuración las vamos a poder hacer nosotros de manera individual. No es necesario ejecutar el asistente de configuración para realizar todas estas opciones. Respecto a la detección de movimiento, sí sería recomendable utilizar este asistente de configuración porque nos va a guiar paso a paso tanto en la parte de ubicar la zona de la detección de movimiento como también la zona de las alertas y notificaciones que nosotros queremos realizar. En la sección de ajustes vamos nosotros a poder configurar el cliente de HCP o definir nosotros una dirección IP privada de manera estática. Nosotros lo tenemos determinadamente en modo cliente de HCP. Esta cámara también incorpora un cliente PPOE por si acaso la conectamos directamente a nuestro operador de internet. Además, en la sección de sistema nosotros vamos a poder configurar el acceso a esta cámara vía HTTP y también vía HTTPS como se puede ver aquí. En vía HTTP nosotros vamos a poder configurar el puerto que nosotros deseemos. Sin embargo, si utilizamos HTTPS utilizaremos el puerto predeterminado, el 443. Además, también nos va a indicar aquí la información respecto al certificado SSL que incorpora esta cámara en el caso de que estemos utilizando el HTTPS. Por supuesto, en la sección de puerto del dispositivo nosotros vamos a poder configurar diferentes puertos, por ejemplo, el puerto de control del 3001, el puerto HTTP, el puerto 80 y el puerto del protocolo RTSP, el puerto 554, es decir, el predeterminado. Y nosotros vamos a poder cambiar el número del puerto como nosotros deseemos. Además, si nos vamos a la sección de RTSP y multicast, nosotros vamos a poder ver cuál es la dirección URL para visualizar esta cámara en tiempo real. Por ejemplo, si nosotros copiamos y pegamos esta dirección en el VLC, nosotros vamos a poder ver la cámara en tiempo real sin necesidad de ningún software adicional. Por supuesto, también tenemos la posibilidad de configurar el multicast de esta cámara IP, ya que es compatible. En la sección de ajustes de cámara, nosotros vamos a poder cambiar el nombre del dispositivo de manera predeterminada, es el DCS4718E, que es el modelo de la propia cámara. Si nos vamos a la sección de parámetros de imagen, vamos a poder configurar los diferentes parámetros de la imagen, como por ejemplo, el brillo, la saturación, la nitidez, el contraste y también tenemos la posibilidad de configurar la escena, si es al aire libre o si es en espacios interiores. Además, también vamos a poder configurar la exposición y otros parámetros adicionales que encontramos en esta cámara IP profesional del fabricante D-Link. Como se puede ver, tenemos por ejemplo la posibilidad de activar o no el WDR e incluso también tenemos la posibilidad aquí de aumentar o disminuir esta fuerza del WDR para configurar la imagen como nosotros deseemos. Y por supuesto, también tenemos la posibilidad de configurar el antiparpadeo. En lugar de utilizar una frecuencia de 50 Hz, utilizar los 60 Hz. En la sección de transmisión base, vamos a poder definir las diferentes transmisiones que vamos a poder realizar. En total, tenemos la posibilidad de configurar un total de dos transmisiones. Como se puede ver, tenemos la posibilidad de elegir entre el códec H.265, H.264 y también MPG. Además, respecto a la resolución, vamos a poder seleccionar resolución 4K, resolución 2K, Full HD y también una resolución de 1600 x 1200 que es un ratio de 4-3. Además, respecto a la tasa de frames, vamos a poder elegir entre 1 y los 20 que tiene soporte para esta cámara. Por supuesto, también vamos a poder definir el tipo de tasa de bits, si queremos que sea variable o constante y otras opciones como, por ejemplo, la calidad de la imagen, que de manera predeterminada está en la más alta, que es lo que nos interesa a nosotros. Si nos vamos a la sección de gestión de la grabación, nosotros vamos a poder configurar, por ejemplo, el servidor SMTP para enviarnos correos electrónicos con los clips de vídeo. Además, también tenemos la posibilidad de subir a un servidor FTP todas y cada una de las capturas que se realicen con el movimiento y también tenemos la posibilidad de definir y de configurar la tarjeta microSD que vamos a poder instalar en esta cámara. Tal y como se puede ver, aquí tenemos las diferentes políticas para, por ejemplo, grabar o no grabar en un determinado horario. Y, por supuesto, aquí tenemos esta sección de alarma de movimiento, donde nosotros vamos a definir qué ocurre si nosotros detectamos un movimiento con esta cámara, si queremos que lo suba a un FTP o si queremos, por ejemplo, que nos envíe un correo electrónico. Es decir, esta cámara es realmente configurable tanto a nivel del firmware como también si la utilizamos de manera centralizada en un NVR o en un software que soporte el protocolo ONVIF para la videovigilancia. En la sección de configuración avanzada tenemos la posibilidad de activar o no el Universal Plug & Play. También tenemos la posibilidad de configurar el Dynamic DNS con únicamente el servicio DIN DNS, no soporta actualmente ningún otro servicio. También tiene la posibilidad de activar el SMP versión 1, 2C y 3 para gestionar de manera remota esta cámara. Tenemos la posibilidad también de configurar el QoS e incluso un filtrado de direcciones IP por si queremos permitir o denegar las direcciones IP que nosotros vayamos a añadir en este listado. Es decir, tiene tanto lista negra como también lista blanca. En la sección de configuración de la cámara tenemos la posibilidad de reservar estos ajustes de la dirección IP y también restaurar a valores de fábrica el dispositivo. Es decir, si nosotros, por ejemplo, restauramos a valores de fábrica el dispositivo, lo que va a hacer es resetear todas las opciones de configuración excepto los ajustes de la dirección IP que nosotros hemos definido. Esto es ideal para, por ejemplo, en una gran red donde nosotros ya hemos configurado la dirección IP y no queremos perder esa conectividad. Por supuesto, tenemos la posibilidad de hernizar el dispositivo y también vamos a poder configurar un reinicio automático de la propia cámara. Y finalmente tenemos la posibilidad de actualizar el firmware tanto de manera remota, pinchando aquí en la sección de comprobar la última versión del firmware. De manera totalmente automática, la cámara preguntará a los servidores de The Link si tenemos una nueva versión del firmware o también tenemos la posibilidad de cargar un firmware nosotros de manera manual. En la sección de opciones de la cámara tenemos las principales opciones que nosotros hemos configurado anteriormente con la dirección IP, el nombre del dispositivo, qué versión del firmware tenemos actualmente nosotros funcionando, cuál es la dirección MAC y también cuál es la versión de hardware de esta cámara. Además, tenemos también la posibilidad de ver la fecha y la hora, así como si el servicio, los diferentes servicios están en funcionamiento o no. En cuanto a la fecha y la hora, vamos a poder definir un servidor NTP en esta parte o también tenemos la posibilidad de definir directamente nosotros el tiempo con la hora de nuestro PC actual. Respecto a los parámetros de administración, tenemos la posibilidad de añadir diferentes usuarios con diferentes permisos. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de añadir al grupo de administradores, al grupo de operador y al grupo de usuario de medios y aquí tendremos los diferentes privilegios para los diferentes usuarios que nosotros demos de alta. De esta manera, nosotros seremos los administradores, pero si por ejemplo queremos darle a una persona permiso solamente de visualización, pues lo vamos a poder hacer sin ningún tipo de problema. Finalmente, en la sección de registro de alarmas, nos vamos a encontrar con todas las detecciones de movimiento que ha realizado esta cámara. Como se puede ver, el firmware de esta cámara es realmente completo. Debemos tener en cuenta que es una cámara IP profesional y lo más lógico es que no administremos esta cámara a través del firmware, sino que lo hagamos directamente a través de un software, como por ejemplo, de Viewcam, del fabricante de Link o cualquier otro software que soporte el protocolo OnBeef. Y hasta aquí hemos llegado con este vídeo donde os hemos enseñado cómo es el firmware de la cámara IP de Link DCS4718E. Una cámara IP profesional que dispone de una grandísima calidad de imagen, tanto en entornos diurnos como también en entornos nocturnos. Gracias por ver el video. Gracias.